Averigüemos qué tan raro es tu nombre. Una de cada 50 personas se llama Juan. Es uno de los nombres más populares en América Latina y se les suele apodar como Juancho o Juanito. Alrededor del 4% de la población se llama María. Es un nombre muy presente en la Biblia y hay famosos que lo tienen como María Becerra. Una de cada 100 personas se llama José. Es común en países como México o España y se les apoda como Pepe. Alrededor del 1% de la población se llama Ana. Es de origen hebreo y significa compasión. Una de cada 200 personas se llama Luis. Lo tienen famosos como Luis Fonsi o Luis Miguel y su apodo suele ser Lucho.